Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me mío en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que yo la vida y el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno e inolvidable Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Alcapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tardio o temprano estaré contigo Para seguir Amamos Amamos